Nos encontramos con el doctor Jorge Valle, secretario de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, ¿cuál es el taller que se está llevando aquí en el YUPAS? Se está realizando un taller de una capacitación en brotes hospitalarios. Esto es de la parte de epidemiología hospitalaria, cuyo interés de que nuestros médicos, enfermeras y todo el personal que elabora para detectar brotes de infecciones dentro del hospital se capacite con una persona de alto nivel, como es la doctora Gloria Rangel, que nos visita desde Colombia. Ella tiene bastante experiencia en toda Centroamérica, vivió seis años en El Salvador, ha trabajado en Guatemala, en Nicaragua y ahora está con nosotros en Honduras por una semana nada más. O sea que esta es una talla de prevención de brotes. De brotes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tal vez nos recordamos de una serie de muertes que hubo por una bacteria en la piel. Entonces, eso es un brote. Ocurre en el hospital una enfermedad que se da ahí adentro por las condiciones, porque el hospital es un lugar donde hay un montón de enfermedades. Tenemos también adentro infecciones que pueden circular, hepatitis B, a veces hasta enfermedades que no deberían estar en el hospital, como epidemias de varicela, o brotes de varicela, o epidemias. Cuando ya son mucho tiempo, se habla de epidemias. Y cuando solo es un caso que se presenta, en eso se llama un brote. Entonces, eso estamos estudiando ahorita en el hospital, para tener las competencias y hacer estos estudios en el futuro. ¿Cuánto dura este taller, doctor? El taller va a durar toda la semana. La doctora ha apartado de su tiempo. Desde Bogotá nos visita. Y va a estar hasta el sábado. Va a estar ahorita con todo el personal de los hospitales y de la metropolitana. Y habíamos invitado a la gente del Hospital San Felipe, del Tórax y del Seguro Social. Algunos no se presentaron, pero va a estar hasta el viernes. Y viernes y sábado va a estar con los maestrantes de la maestría de pedagogía, que también se lleva a cabo aquí en nuestra universidad.